¡Hola, hola mi querido Bicicakel! ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este, tu canal, Belkiskei. En el día de hoy vengo con una receta fabulosa. Quiero decirte que si eres ama de casa, si quieres agasajar a tu familia en estas fiestas navideñas, pero no sabes qué postre hacer y no tienes conocimiento en la pastelería, pues tranquila que esta receta es para ti. Toda esta temporada estaremos elaborando recetas fabulosas con ingredientes prefabricados que puedes conseguirlo en cualquier supermercado. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un bonkey navideño. Pero ese bonkey no viene solo, viene con pasas, viene con nueces, almendras, pedacitos de cherries, en fin, es un bonkey sumamente delicioso y lo más importante es que lo podrás hacer con un piscocho de caja. Así es, muy fácil y le va a poder dar este toquecito especial con nuestro sabor de nuestra línea. Así que busca lápiz y papel, siéntete cómodo, comenzamos. Ingredientes Utilizaremos un picocho de caja Sabor de vainilla de nuestra línea Belkis Cake Una taza de leche Dos huevos Una yema de huevo Tres cuartas tazas de mantequilla derretida Una taza de nuez picada Media taza de cherry picaditas Media taza de almendras picadas Media taza de pasas Media taza de dulce de leche Media taza de crema de leche Mis Lizzy Cake, quiero decirte que puedes utilizar la marca de bizcocho de caja que tú prefieras, la que encuentres en tu supermercado. Siempre nos guiamos por las indicaciones que dice la caja. Yo en este caso no estaré utilizando los tres huevos que dice la caja, sino más bien estaré utilizando dos huevos. Recuerden que estaremos haciendo un bonquín, estaré utilizando dos huevos más una yema, no los tres huevos completos. Reemplazaremos la taza de agua por leche y la media taza de aceite la vamos a reemplazar por mantequilla. Así que vaya tomando notas porque esta receta se pone bien buena. Para comenzar ponemos los dos huevos en un tazón, luego ponemos la yema de un huevo, echamos la mantequilla, preferiblemente que sea derretida, y ponemos el sabor de vainilla de nuestra línea Belkis Cake. Es un saborizante, no es una esencia. Con él puedes darle un sabor exquisito a este pastel. Con solo echar unas cuantas gotitas y listo. Lo puedes conseguir en belkiscake.com Y luego batimos. En este caso estoy utilizando una batidora de mano. Tú puedes utilizar cualquier batidora que tengas. Pero también puedes hacerlo mezclándolo con una espátula. Yo en este caso lo estoy batiendo muy bien para que se mezcle todos estos ingredientes antes de echar el bizcocho. Luego de batir muy bien, echamos la leche poco a poco, con mucho cuidado para que no salpique. La ponemos toda y seguimos batiendo para mezclar muy bien. Y ahora vamos a echar la harina del bizcocho de caja. La vamos echando poco a poco, para luego dejar un poco así, como ustedes ven aquí. Esta parte la dejaremos para bañar lo que son las almendras y también las cherries. Y mezclamos con una espátula. Esto lo hacemos para que la harina no salga flotando a la hora de poner la máquina. También puede terminar de mezclarlo con la espátula. Yo en este caso utilizaré la máquina para que se mezcle muy muy bien. Una vez ya bien mezclado, apagamos la máquina. Vamos a poner la pasa en la harina que teníamos reservada. Esta pasa la tenía en conserva por un año en vino. Pero tú puedes poner la pasa que tú tengas. También ponemos lo que es la cherry. Esto lo hacemos para quitarle la humedad a los frutos y pueda mezclarse mejor con la masa. Mezclamos muy bien. Ya mezclada en la harina, la ponemos dentro del bizcocho. Y vamos entonces a mezclarlo muy bien de forma envolvente, para que quede por todos los lados del cake. También echamos las almendras y las nueces. Y seguimos mezclando. Una vez listo, lo ponemos en el molde. Mis Lizzie Cake, el pastel o pancake que estamos realizando, lo vamos a olear en un molde de silicón como este. Me gusta porque tiene uno abrocado y a la hora de desmoldar es muy fácil. Pero tú puedes utilizar el molde que tú tengas. Puede ser uno de aluminio, como también puede ser un paere de cristal. Esto es muy fácil de hacer y sin complicaciones. Ponemos toda la mezcla dentro del molde. Por la forma del molde, lo vamos poniendo en forma circular, como ustedes ven aquí. Acomodamos muy bien para que quede todo huequito lleno. Lo ponemos en una bandeja para horno, para que el molde esté firme y se pueda hornear mucho mejor. Así de esta manera. Y luego lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 35 a 40 minutos. Pasado el tiempo y cuando ya esté bien horneado, retiramos del horno. Y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Mis bicicayques, vamos a preparar una salsa para bañar este pastel. Es opcional. Si no quieres bañarlo con una salsa, pues no la hagas. Pero sí te recomiendo que al echarle la salsita queda delicioso. Lo vamos a hacer con dulce de leche. Y el dulce de leche lo puedas conseguir en cualquier supermercado. Yo en este caso estoy usando este. La marca que tú quieras. Vienen en frasco como también vienen enlatado. Mientras nuestro pastel enfría, vamos a poner la crema de leche en una taza. Y también ponemos el dulce de leche. Y llevamos al microondas por 20 segundos. Pasado el tiempo, retiramos del microondas. Esto lo hacemos para que la leche caliente y el dulce de leche se ponga ligero. Y se pueda mezclar bien y forme la salsa así como ven. Ahora vamos a desmoldar el pastel. Vamos a poner un plato encima del molde. Vamos a virarlo para poder desmoldarlo perfectamente. Me encanta este molde porque me ayuda a que el pastel quede bien bonito y se pueda desmoldar muy fácil. Movemos poco a poco hasta retirarlo por completo. Y miren qué belleza. Lo vamos a bañar con nuestra salsa de dulce de leche así de esta manera. Y ponemos unas berries por encima. Puede decorar a tu gusto. También puede espolvorearle un poco de azúcar en polvo por encima utilizando un colador. Así de esta forma. Y aromatizaremos con unas ramas de romero por encima. Y así queda esta delicia hecho con un bizcocho de caja. Un delicioso bone cake o pastel navideño ideal para esta temporada. Lo puedes compartir con toda tu familia. Miren esta delicia. Es una maravilla. Voy a partir un pedazo para que ustedes vean cómo queda este fabuloso pastel. Es suavecito y esponjoso por dentro. Sumamente delicioso. Si tú haces esta delicia envíame fotos con el hashtag BelkisKey en Instagram. Allá en Instagram comparto muchas cosas con ustedes en arroba BelkisKey1. También sígueme en TikTok como BelkisKey. No dejes de adquirir nuestros productos en www.belkiskay.com. Deja tus comentarios aquí debajo y yo con gusto te contestaré. También regálame un like. Y si te gusta, comparte este video. Las amo mis Bicicay Kids. Dios le bendiga. Bye, bye, bye.